El siguiente programa sábado para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Verázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones del día hoy, viernes 10 de febrero del año 2017. Aquí están las noticias. De tal forma que los hemos querido invitar. Día del periodista celebró el general Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con todos los periodistas judiciales de Santander. En Bucaramanga, moto pirata arrolló dos motos de los agentes de tránsito que le querían inmovilizar la moto. La policía lo busca con las cámaras de seguridad. Dice que pronto caerá. Aquí lo pasaremos. Si date un agente de la policía fiscal que dudó sobre el empaque en que venía la remesa. En Florida Blanca, la policía decomisó 134 kilos de marihuana en una empresa de encomiendas que fue enviada desde el Cauca y fue capturado quien recibiría la droga enviada desde Cali. En Quirón, en San Antonio del Carrizal, mamás alcahuetas graban ataques de celadores que quieren imponer el orden a marihuaneros y muchachos desordenados que intranquilizan el barrio. En Ocaña, en la vía a la ermita, balearon el carro de fotomultas y además le pegaron tres tiros al conductor. Un atracador fue capturado por la comunidad luego de atracar a una ciudadana junto con otro compinche que lo dejaba abandonado. A Rata lo salvó la policía que llegó a tiempo y unos vecinos que lo metieron debajo de un carro para que no lo siguieran golpeando. A la cárcel, alias Michael Andrés Velázquez, Ferrer y Sneijer, Yesid Cáceres, Álila, Ardila. En el barrio La Independencia se produjeron las capturas de estos sujetos que asesinaron o sicariaron hace seis meses. Allí en Carlos Díaz Pérez, en la carrera 26 con calle 14, que ya tenía también antecedentes por tráfico de drogas. En la calle 45 con carrera 27, frente a la iglesia de San Pedro, el sujeto de camisa color rosa ingresó a la ESO de las 4 y 44 de la tarde de hoy y hurtó elementos en un local de venta de artículos de religiosos. En la orden Santander, todos los mandatarios del país, tanto... Santander dejó de recibir más de 10 mil millones de pesos por decreto del Ministerio de Minas, que daba regalías del petróleo. Según líderes de las trabajadoras sexuales... Niños son abusados sexualmente por quedarse encerrados en los hoteles. Los hijos de la fufurufa son las víctimas. Oriente Noticias pudo conocer cuáles son las consecuencias... Cárcel de 10 a 30 años, consecuencias penales al vender o consumir drogas, que también lo hacen en los parques. Estamos ya entonces terminando la campaña. En Ocaña impusieron pico y placa para motos por culpa de la piratería que negoció con la alcaldesa para que no les pusieran prohibición de parrillero. En un parqueadero del centro de Bucaramanga, este ladrón de casco llega al parqueadero, deja un casco viejo que es el que él traía, se hace que lo coge, coge uno nuevo y se lo lleva descaradamente. Entra varios veces al día y hace la misma operación robándose los cascos. Venezuela está viviendo uno de sus peores momentos. Según este reporte de John Vesga del Canal Troll, la crisis venezolana atrae a los venezolanos que buscan salud, educación en Colombia y oportunidades de empleo. Pagar aportes a la salud le puede salvar la vida. Gracias a Dios en una clínica, a pesar de todo, no le negaron el tratamiento ni tampoco la atención a esta muchacha que se le había olvidado pagar la seguridad social. El desarrollo de las más importantes noticias del día lo estaremos haciendo después de la siguiente pausa comercial y de que usted se acuerde que debe comprarle a estos anunciantes que son los que apoyan impacto. Espomos Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. ¡Cómprale a Espumas Entender! ¡Cómprale a Espumas Entender! En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Saludo motero para el director de deportes de TBC Noticias, Juan David Rojas, que nos está sintonizando a esta hora. También saludo para Jorge Torres, del programa, ¿cómo se llama? Tiempo de juego de Jorge Torres, de 6 a 7 de la noche, todos los días, aquí por Televisión Ciudadana. Lo mismo que para los amigos del noticiero de TBC Noticias, Juan Carlos Rojas, Caterine Silva y todos los muchachos que hacen el noticiero, camarógrafos, periodistas, editores, en fin, para todos. Saludo motero también para un hombre que es productor del noticiero del canal TRO, a mi amigo John León y, por supuesto, también a mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis y Pablo Vázquez, Zapito Vázquez, que está en la sintonía, el presidente del Club Los Renegados de Bucaramanga, Lirio Mantilla, quienes tienen una actividad el próximo domingo hacia el municipio de Berlín. Los estaremos acompañando con el favor de Dios. También saludo para Liliana Anaya, que está sintonizándonos a esta hora. Día del periodista celebró el general Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con todos los periodistas que tratamos las noticias judiciales. De tal forma que los hemos querido invitar a que, tal como lo decía Mónica, sacar un espacio de ese tan valioso tiempo que tienen ustedes para que compartamos un desayuno y otras actividades que, con todo cariño, hemos preparado exclusivamente para todos ustedes. Un saludo muy especial de parte de nuestro director general, de mi general Jorge Hernando Nieto Rojas, de nuestro subdirector general, mi general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, y de los 183 mil policías que conforman la Policía Nacional de Colombia, y los 3.805 policías de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Decirles que el trabajo de la Policía Nacional y el trabajo de ustedes, para mí es un trabajo muy similar. ¿Por qué? Porque es un trabajo que exige mucho sacrificio, mucho sacrificio, mucho cansancio. A ustedes les pasa como a nosotros, que en ocasiones especiales no pueden estar. Por decir algo, la Navidad, por decir algo, un fin de año, por decir algo, el día de la madre, el día del padre, ir a la reunión de sus hijos, ir a la clausura de sus hijos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con su trabajo, que muchas veces no tiene horario. Entonces, asimilo mucho el trabajo de ustedes con el trabajo de la Policía Nacional. Y como tal, somos muy respetuosos de ello. Yo, donde he querido que he estado, siempre he respetado mucho el rol, el trabajo del periodista, porque el trabajo de ustedes es informal. Y cada quien cumple con su trabajo. De tal forma que las instrucciones que hemos dado a cada uno de los policías de aquí en la Metropolitana de Bogotá es el respeto y la articulación con el gremio de periodistas. Contarles un poco de lo que viene haciendo la Policía Nacional. Bueno, ese es el homenaje que nos dio hoy este hombre que protege la seguridad de los mamangueses con sus hombres, el general Juan Libreros. El doctor Samir Itza, el cirujano plástico, para todas aquellas mujeres que hayan tenido problemas con las cirugías o que hayan tenido problemas con un accidente, con cualquier situación y hayan quedado con unas cicatrices enormes, el doctor Samir Itza, el cirujano plástico, les ayuda. El cirujano plástico, graduado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y actualmente reside en Cali, Colombia. Bueno, doctor, ya se me fue la señal aquí, no puedo decir nada. El doctor Samir Itza le hace todos estos procedimientos quirúrgicos para que usted pueda realizar una vida buena, para que se estime, también para que no hay mujer fea ni mal arreglada, lo que pasa es que hay o novios tacaños, o hombres tacaños. Todas las fotos, mire todos los procedimientos que hace el doctor Samir Itza. Antes, la corrección de la cirugía de la nariz o una mujer con una cirugía bonita. En fin, este es el doctor Samir Itza, todos los trabajos que hace en cirugía plástica, no cirujano estético, porque cirujano estético no sirve. Samir Itza, usted lo encuentra en Instagram y también lo encuentra en el Facebook. Samir Itza, médico cirujano plástico, está actualmente en la ciudad de Cali, Colombia. Teléfono 315-316-745-1982. Y el WhatsApp, ese que ustedes aparecen, los pueden ver en pantalla. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, un motopirata arrolló las motos de dos agentes de tránsito cuando estaban realizando un procedimiento. Esto ocurrió en la zona céntrica de Bucaramanga, cuando el motopirata lo vieron, que estaba ejerciendo piratería, que se bajó y le llevaba un pasajero, y le cobró y le pagó, perdón. Entonces, los agentes de tránsito que van en patrulla lo pararon y cuando lo pararon lo cerraron y el tipo arrancó, le tumbó las motos y se fue. Ahora tendrá que responder por daño en bien ajeno, ataque a servidor público y daño en bienes del Estado. Lo están buscando las cámaras de seguridad de la policía y próximamente lo van a judicializar, lo van a capturar y le van a retener su vehículo. Seguimos en Hipato. Ford Plach y Pichape y Santanderiana de casco le tiene a usted todo lo que usted necesite para su motocicleta. Cascos desde 30 mil pesos. ¿Cuáles son las promociones de cascos? Guantes, también chalecos, accesorios, el chaleco reflectivo para las horas nocturnas, las cintas. Las mejores marcas y los mejores precios se encuentra en la carrera 18, calle 48 de la Concordia. Parrillas y defensas originales para cualquier tipo de motocicleta. Pregunte cuál es la marca y cuál es la referencia de su motocicleta que allá le hacen todo lo que usted necesite. Seguimos en Impacto. En Florida Blanca la policía decomisó un cargamento de 134 kilos de marihuana que habían sido enviados desde Cali para un señor que en Florida Blanca los iba a recibir y los iba a distribuir en diferentes puntos de narcomerudeo en el área metropolitana. Eso lo envió a través de encomiendas. Los policías se dieron cuenta de eso, esperar a que la reclamara y cuando vino a reclamarlo lo capturaron. La curiosidad de un agente de la policía fiscal que dudó sobre el empaque en que venía la remesa permitió a la policía descubrir un cargamento de 137 kilogramos de marihuana que tenía como destino el área metropolitana. Venía en una empresa transportadora, venía en unas cajas. Inicialmente la policía fiscal y aduanera que hace los controles en estas empresas de transporte logra evidenciar la sustancia. Se hace una coordinación con policía judicial, con fiscalía para hacerle seguimiento a la droga y lograr la captura de la persona que la iba a recibir. La marihuana tipo Clipid tiene en el mercado un valor comercial superior a los 600 millones de pesos, advirtió la policía. 685 millones de pesos, 137 mil dosis que se dejan de comercializar y hacer tanto daño a nuestra juventud. Una persona responsable del recibo de la droga fue detenida por la policía en una vivienda de Florida Blanca. Estamos haciendo la trazabilidad con el fin de buscar cuál es la conectividad que hay con grupos delincuenciales de aquí del área metropolitana que se dedican al tráfico local de estupefacientes. La droga menina procedente de Cali. En lo corrido del año han sido capturadas 315 personas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes en el área metropolitana. Excelente trabajo que hizo la policía metropolitana de Bucaramanga. Saludos para mi amigo el gran presidente del motoclub renegado del motoclub de jardistas renegados de la ciudad de Bucaramanga. Alirio Mantilla, a su nieta Alison, a su esposo Amparo, a sus hijos y también a Paulito, el ingeniero Pablo que está en la sintonía. Pablo Alirio, saludo motero para él. Y el presidente por esa obra social tan bonita que va a realizar el próximo fin de semana en compañía de todos los miembros del motoclub renegados. Arteaga, William Arias, Aldemar, Julián Páez, mi amigo Julián Pachequito que está, qué bendición que están en la sintonía. Todos ellos, todos los renegados van a estar en esa gran obra social en el páramo de Berlina. Allá vamos a estar. Saludamos. La perfumería de químicos y sabores, Alirio, haga que los renegados huelan más a rico, los arlistas por lo general siempre van elegantes y sus mujeres muy bonitas, bien arregladas. Hágalas que huelan más delicioso. Regáleles el perfume que a ellas les gusta, pregúntele cuál es. O usted, don Alirio, con más de 50 años de casado ya debe saber cuáles son los perfumes que usa su esposa, los que usa sus hijos, los que usan sus nueras. No sea tacaño, regálele un perfume rico de la perfumería de químicos y sabores. Diga, yo quiero esta fragancia, llame por teléfono o vaya directamente allá al local. No se confunda de puerta, eso sí queda en la calle 33, 26, 94, junto al semáforo. Seguimos. Mire, en San Antonio del Carrizal mandaron un video, dice que para que yo le dé palo a unos celadores, que porque atacaron a la comunidad, que atacaron a unos muchachos, que atacaron y que había niños a esa hora, que por favor, ¿cómo hacían eso? Pero vea, este video me lo enviaron y lo enviaron a la página de Facebook Pepito Seguridad Ciudadana y lo que pasa es que los celadores aquí fueron llamados por parte de la misma comunidad para que la comunidad, para que los celadores, perdón, le pusieran orden que estaban fumando marihuana y haciendo desorden hasta altas horas de la noche. Y hay unas viejas que cuando los celadores se defienden porque los están atacando a cuchillos y hacen disparos al aire, entonces las viejas dicen aquí hay niños, aquí hay niños y quedaron grabados. Viejas sinvergüenzas, papás alcahuetas, ¿qué hacen los niños a esa hora? ¿Y qué hacen los menores de edad? ¿Y dónde está la policía que debe controlar que los menores de edad apliquen el toque de que hay a los papás sinvergüenzas que ahora con el nuevo código de policía los sancionen? Escuchemos lo que dice el video completico. ¡Aquí no tienes que matar a los tres ahí! ¡Aquí no tienes que matar a los tres ahí! ¡Están grabando! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, Paola! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí hay niños! ¡Aquí hay niños! ¡Miren! ¡Todo está grabado! ¡Venga, Paola, venga! ¡No me importa, espere! ¡A ver, quedaron grabados! ¡Quedaron grabados! ¡Acá hay niños piros! ¡Acá hay niños, oyó! ¡A ver, qué tal ese video! ¡Venga, venga, muestre! ¿Qué tal ese video? ¿Cómo usted escucha en esas viejas groseras grabando? Y son las mamás de algunos muchachos de esos. Muchachos que deben ver, hay viejas que deben controlar a sus hijos. Mírenlas ahí. Señoras que deben tener a sus hijos adentro, en sus locales. Y vea, porque los heladores se defendieron cuando los estaban atacando con cuchillos, con palos y con piedras. Los heladores bobos no son. ¿Qué hacen los ñeritos a esa hora de la noche molestando a los demás vecinos de la comunidad? Y porque la comunidad o porque los heladores los cogen y les tratan de poner orden, entonces los agreden y los heladores tienen que hacer disparos al aire para defenderse. Y las viejas dicen que hay niños y a esa hora de la noche ¿por qué los niños no están durmiendo? ¿Qué cantidad de papás y viejas sinvergüenzas que hay? No todos en algunos sectores de San Antonio del Carrizal. Yo sí les recomiendo a los heladores que hagan como cuando yo era militar, que van a sonar, bueno, listo, quieticos. Después los coge uno por uno y le dan tratamiento de belleza bien rico para que aprendan miserables. Saludos al Guardia de Seguridad Tecnisec Edwin Carrillo que está sintonizándonos. Muchas gracias porque está siempre en la sintonía. Saludos para el médico internista, el doctor Rafael Perea, un gran amigo, un gran profesional de la medicina especializado en medicina interna. Gracias, doctor Rafael Perea por todos los servicios que le presta la comunidad. También saludos para mi amigo Bernardo Sarmiento Flanklin que nos sintoniza junto con su esposa. Para Arturo Nova Menés, el gerente de Nova Muebles en la calle 45, 15, 108. Ahí, calle 45, llegando a la 16, subiendo. Compré un butacorri más 8 mil pesos, muy barato, de verdad que sí. Muchas gracias a él y a su esposa que están en la sintonía. Bueno, no me dijo el nombre de la esposa, de todas maneras. ¿Con qué, cuáles son los ricos o qué es lo rico que hay este fin de semana? El domingo, en Carbonileña, pues los típicos colombianos. ¿A usted qué le gusta? ¿Le gusta el típico de la costa? ¿Qué es? Sacocho de pescado, mojarra asada, carbón, patacones y ensalada? Me gusta el santandereano, que es la carne oreada de 300 gramos, más de media libra de carne. Y el mute con aguacate, también delicioso. ¿Qué otra cosa hay? El típico antioqueño, que también me gusta a mí, la canzuela paisa, canzuela de fríjoles, también y la bandeja paisa. O los típicos de la parrilla, costillitas de cerdo picada para dos personas, parrilla mixta, o el criollito, que es sobrebarriga en salsa criolla, asada en carbón, o el sancocho de gallina, pero esa vaina es muy grande, eso se pongo para dos. Llanera al horno, en horno de leña, en horno de leña, qué delicia, la llanera personal, llanera para dos personas. Todo en carbón y leña, en el parque Turbay, en la carrera 27, y en el poblado de Girón. Si usted quiere, pida bien temprano, a domicilio. En Girón, 618-38-71, en el parque Turbay, 695-99-42, y en el Mutis 683-76-79. Seguimos en impacto. Miren cómo, en Ocaña, en la vía de la ermita, unos arrechos, atacaron al carro de fotomultas, que estaba partiendo todo el mundo, y había fregado más de uno. Dicen que eran los grupos armados ilegales, según el comandante de la policía de Ocaña. Pero uno dice, bueno, aquí en Florio de Blanca, es que no hay arrechos, porque aquí las cámaras de fotomultas han fregado a más de uno, han partido a más de una persona, padre de familia, que por estar parado con la moto así, o con su carro, o dejando, recogiendo un familiar, y pasa el carro de fotomultas, y si tenga, le clara la multa, ya tiene que ir a pagar. ¿Qué tal eso? El hecho ocurrió en la vía al corregimiento de la ermita, en horas de la tarde del martes, mientras se adelantaba la actividad de rutina para detectar a los infractores que exceden los límites de velocidad en este punto. Bueno, en horas de la tarde se presenta un incidente, cerca al Club de Profesores, Vía Abrego, donde se encontraba realizando controles, un vehículo que comúnmente conocen como fotomultas, donde dos sujetos, dos delincuentes, atentan contra la integridad de este vehículo y de las personas que se encontraran a bordo. En el hecho resultó herido Carlos Rizo, trabajador contratado por la concesión encargada de las fotomultas en la ciudad, que recibió tres impactos con arma de fuego y que por fortuna no revistieron gravedad. El pronóstico médico es alentador. Estamos por determinar los móviles, se venía hablando sobre supuestamente grupos armados ilegales, pues al momento no había una pronunciación por parte de estos grupos, sin embargo, estamos con las investigaciones, ayer hicimos un consejo de seguridad con la alcaldesa y con las demás autoridades con el fin de iniciar la investigación rápidamente frente a estos hechos. Se indicó por parte de la fuerza pública que se investigarán algunos perfiles que desde las redes sociales han generado procesos incuriosos contra las autoridades e incluso han celebrado el hecho ocurrido el día anterior en Ocaña. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 4PLAS Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4PLAS Spumos Entender presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a Santander comprele a Spumos Santander ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el twist donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Seguimos en impacto esa Nicole como me ordena párese a ver carajo que ya va a empezar ya limos de comercial y no mentira esto es lo bueno este programa relajado gloria a Dios tengo una buena trabajadora veamos como este atracador fue capturado por la comunidad está esperando todavía que le legalicen la captura se robó un celular en la carrera 16 con calle 24 a una ciudadana un celular de más de 3 millones de pesos y otros elementos iba con otro rata y el rata lo dejó abandonado pero ya las cámaras de seguridad pescaron cuántos ratas eran los que estaban esperando en los alrededores y cómo llegó este atracar a una ciudadana escuchemos lo que dice la información den comienzo y en los alrededores cuando el alien ciudadanos dicen que buena gente llegaron y lo escondieron debajo de un carro porque la gente estaba enardecida, especialmente los motociclistas estaban arrechos, porque por culpa de estos ratas miserables que usan la moto para robar, es que a nosotros nos están clavando, nos están fregando mucho. Veamos ahora la imagen del rata, ¿quién es ese rata? No, ahí está la otra, la que yo le envié, todas las que le envié. Este rata es alias Mortadela, más conocido como Mortadela, quien junto con su compinche, pues atracaron a un ciudadano, como les comentaba, a una ciudadana, está, mire, está que llora allá en la fiscalía, esposado, esperando que lo pasen a Caraboso porque todavía lo tienen amarrado allá a una silla. Este es alias Mortadela, ya le voy a decir cómo se llama el sujeto, que es un delincuente que lamentablemente se equivocó, tiene una esposa bonita, tiene una hija, pero se pone a robar, qué ejemplo le dará a su hija y cómo se va a sentir orgullosa a su esposa, de que este delincuente haya hecho de las suyas. Se llama, ¿cómo es que se llama? Alia Mortadela, carajo, no, no, no recuerdo bien, espérenme un segundito Nicole, porque allí tengo yo el nombre de él, ah, ya sé quién es. Bueno, él, ¿cómo es que se llama? Carajo, el delincuente Alia Mortadela, las fotos del perfil que aparecen allí. No, es como es el nombre del hombre, se me olvidó. Bueno, más adelante le voy a decir, más adelante le voy a decir. Seguimos en impacto. ¿Cómo? Alex, Alex Acuña, sí señora, ese es, Alex Acuña alia Mortadela. Ahí está, usted lo puede encontrar todavía en este momento en el perfil de Facebook, pueden encontrar las fotos donde está él, lamentablemente las fotos no se las puedo pasar porque aparece con la niña y con la esposa que es muy bonita, pero este es un rata que quiso, atracó a una señora del celular, se lo robaron. Solamente por ley de seguridad ciudadana, por ley de seguridad ciudadana, le pueden meter facilito, facilito, por haberse robado el celular, le van a meter una pena de cuatro años de cárcel, video, video, video. Le van a meter, como está con otro sujeto y lo logran, ojalá que estén armados, le meten concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. O sea, estamos esperando que las cámaras de seguridad de los vecinos aporten pruebas. Ya la gente me mandó los datos, cómo es que se llamaba Alex Acuña o se llama, por qué fue capturado, dónde fue capturado, cuáles son los compinches que aparecen con él en muchas fotos del Facebook, que aparecen allí en fotos del Facebook, algunos que son delincuentes, otros que no, que son ciudadanos de bien. Pero bueno, ahí ustedes pueden encontrar Alex Acuña, se llama Aales, no aparece Alex Acuña, sino Aales Acuña, o sea, doble A y doble U del apellido. El primer nombre, o sea, A, Alex con doble A y el apellido Acuña con doble U, ahí lo encuentran ustedes en el Facebook, esa es la mejor forma de encontrarlo. Seguimos. Manejarle tiene a usted una nueva sede en Centro Bastos y en todas las sedes del grupo manejar, usted puede adquirir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito original o si quiere llame al 683-2500 para que se lo lleven a domicilio o para que le hagan, por lo menos se lo financien. Usted lo pueda pagar a cuotas el SOAT original, porque ya vale más de 450 mil pesos. También hay pólizas, funda amparo para vehículos o seguro contra todo riesgo. La revisión técnico-mecánica vale 10 mil pesos más barata que en cualquier CDA, asistencia jurídica. Todas las sedes del grupo manejar, los trámites, los pagos de impuestos, porque ya hay placas que se están venciendo, hágalos todas con el grupo manejar. Seguimos. A la cárcel, Michael Andrés Velázquez Ferrer y Schneider Yacid Cáceres Artila, porque recuerdan ustedes que hace seis meses en la carrera 26 con calle 14 del barrio San Francisco, bueno, por más abajo del Sena, mataron a otro tipo que estaba sindicado de muchos delitos que tenía antecedentes por tráfico de drogas y que estaban de rumba. Primero le pegaron, pasaron los muchachos como si nada, ¿cierto? Vieron el carro y se regresaron. Y cuando regresaron, ta, 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 empezaron a echar bala. Y el herido enseguida prendió el carro y arrancó, pero se estrelló, muy mal herido, se estrelló contra un semáforo y llegaron y los cogieron los ratas y papá, a lo acribillaron. ¿Quiénes fueron los detenidos? Pueden ver, el carro va mal herido y se estrella contra el barrio, enseguida uno de los ratas se viene y le pega varios disparos y por el otro lado, el otro también le va disparando, el otro que va con gorrita. Salen corriendo, el carro queda allá y estos son los delincuentes que fueron capturados y que ya hoy están allá viviendo en Casablanca, en la cárcel modelo. Como les digo, Michael Andrés Velázquez, Ferrer y Snyder, Yesid Cáceres Artila, mataron a Giancarlo Tíaz Pérez en la carrera 26 con calle 14 hace seis meses. Ellos fueron capturados en el barrio La Independencia. Hasta allá llegó la policía, el gaula y los capturaron porque eran unos ratas que tenían azotado a la comunidad y eran los mayores traficantes de drogas. Sin embargo, dice la policía que en los próximos días se producirán las capturas de otros sujetos que hacían parte de la banda y que están involucrados en el delincuentes, porque estos fueron los que llegaron a matar, pero los otros fueron los que mandaron, los dueños de la olla y unas viejas también que están involucradas y algunos padres de estos muchachos. Increíble, ¿no? Pero es toda la familia la que delinque. Seguimos. La perfumería de químicos y sabores. Mire, usted no se ponga a comprar perfumes en otra parte que usted no sabe si le salen buenos, si le salen con buen olor o si usted queda de pronto oliendo como si acabara de salir de urgencia de una clínica, de un hospital. No, mire, vaya a la calle 33, 26, 94. Este es el local de la perfumería, eso sí no se equivoque. Y compre en la perfumería de químicos y sabores. Expertos en la materia. 632, 35, 13. La perfumería de químicos y sabores en Bucaramanga, calle 33, 26, 94, junto al semáforo. En la calle 45 con carrera 27A frente a la iglesia de San Pedro, mire este video que les voy a mostrar. Escuchemos, veamos. Aquí ven ustedes cómo varias personas se están comprando y el señor, el cucho de cómo se roba algunas cosas. Se hace que corre las velas, se hace que cuadra esto, que vaya aquello, intenta sacarle la plata al señor. Como no puede, entonces se empieza a robar un pocotón de artículos religiosos. Vea, se hace loco, que roba, que roba, abre la bolsa, echa para las cosas que va a robar y enseguida empieza a sacar artículos religiosos, veladoras, velones que sacó, que los bajó y empieza a llevarse otro pocotón de cosas. Increíble, ¿no? Este rata, esto ocurrió al lado de la iglesia de San Pedro. El abuelito se dio cuenta y estaba trucha de todas maneras. Creo que este es un abogado, es una persona de mucho prestigio en Bucaramanga, el abuelito de corbata. Pero el rata que está de camisa como rosada, es un rata que entró a robar. Eso es ahí en la iglesia de San Pedro, en un lugar de artículos religiosos. Seguimos en impacto. Veamos cómo, super patacón, hoy es viernes, claro, pídalo en Carbonileña, ¿por qué no lo pide? Mire, este super patacón, qué delicia, ¿no? Una de nuestras especialidades en Carbonileña, déjese tentar, pídalo. ¿A cuáles números telefónicos y cuáles domicilios? En Girón, en Piedecuesta ya no existe, pero el super patacón de Carbonileña, usted lo puede pedir a las siguientes direcciones y o a los siguientes números telefónicos. En Girón, 618-38-71. En el Parque Turbay, 685-99-42. O en el Mutis, 683-76-79. El super patacón de los viernes en Carbonileña. ¿Qué vamos? ¿Cómo Santander dejó de recibir más de 10 mil millones de pesos? Se quejó al gobernador Didier Tavera de plata que debía llegarle al departamento por conceptos de regalías de la minería. El ministro de Minas, dice el gobernador, recortó de un tajo, sin avisarle a los gobernadores, sin socializar, los recursos que deberían destinarse para obras en el departamento. Santander, todos los mandatarios del país, tanto regionales como municipales, quedaron sorprendidos con el anuncio del ministro de Minas al recortarles el presupuesto. Lo que encontramos en este mes es que con un decreto del 30 de diciembre, el señor ministro de Minas, de un plumazo, le arrebató al país en sus regiones más de medio billón de pesos. Eso es lo que va a dejar de percibir los municipios y los departamentos, más de medio billón de pesos, con este decreto. Didier Tavera dijo que este anuncio afecta las obras de infraestructura que tenían presupuestadas para este año, por falta de recursos. Esto es grave, la denuncia que hemos puesto aquí, y además que no nos contaron, no socializaron con nosotros, después de aprobados los presupuestos recibimos este plumazo, presupuesto se aprobó el año pasado y luego el 30 de diciembre nos sacan este decreto, así es que me parece que el ministro de Minas debió haber tenido por lo menos el tacto y la responsabilidad de haber convocado a los alcaldes y a los gobernadores. El gobernador anunció que junto con otros gobernantes están exigiendo a la nación alternativas para responder en sus regiones por este recorte. La ley de Hacienda y de Presupuesto Público dice que cada vez que hay, digamos que un desbalance financiero, cada vez que se suple un ingreso se debe compensar con otro y aquí nosotros no tenemos en este momento ninguna compensación con esta desfinanciación que estamos recibiendo. Bueno, eso es lo que decía Eduard Pirilla sobre las regalías que no le llegarán a Santander. Me dice que, pasemos el video anterior del que está robando los velones, es de una banda que se llama Los Isleños, fue capturado en varias oportunidades, hacía parte de esa organización delictiva, es un rata consumado, pero es un rata que roba lo que sea, yo creo que ese rata se roba hasta la caca de un perro, es un rata de esos que sale a lo que sea. Ya varias veces lo han cascado, me dice un televidente, qué bien, bien, bien por eso. Es que sí hay que darle a los ratas lo rico, vea, ese de rosado, es una rata pero ya empernida, ya está cucho también. Oye, ahí uno dice, esos tipos, ¿por qué no se mueren? Si ya es tanto daño que le han hecho y tantas cosas que le han, tantas cascadas que le han metido. Seguimos. Dice la representante de las trabajadoras sexuales que los hijos de las foforufas están siendo abusados por los maridos de ellas, que viven en los mismos hostales, que no son los papás, que son los novios, son los amantes de ellas y que cuando ellas se van a trabajar a vender su cuerpo, los niños se quedan con los papás y ahí es donde aprovechan los degenerados, que en algunos casos son viciosos y los violan. Según líderes de las trabajadoras sexuales, sus hijos corren peligro al quedarse en solos en hostales y cuartos de hotel. En lo corrido del año, cinco menores de edad fueron víctimas de abuso sexual. En lo que va de este año, vamos por cuatro, esa sería la quinta. Los niños quedan encerrados en hoteles, mientras las mamás salen a vengar su alimento de ellos y los arriendos que tienen que pagar en el hotel. ¿Qué pasa? Que muchas veces están con maridos que son drogaditos y estos infelices aprovechan que los niños están ahí solos en medio de su drogadición o su maldad que llevan por dentro porque son unos degenerados, abusan de los niños. Esta situación encendió las alarmas entre las trabajadoras sexuales, madres de familia, pero ellas no denuncian por temor a perder sus hijos. ¿Por qué? Por miedo, por miedo, porque nosotros habíamos tenido una... Cuando empezamos el programa, empezamos a... Hace 10 años empezamos a denunciar violaciones. ¿Qué pasó? Que comenzaron a quitarle los otros niños a las mujeres. Representantes de estas mujeres aseguran que la alcaldía de Bucaramanga tiene aprobados recursos para la creación de un hogar donde se puedan cuidar a los hijos de las trabajadoras sexuales. Tenemos una problemática muy grave en este momento. Mire, han habido unos recursos para hacerle la casa hogar a los niños y no me han querido escuchar. He venido llorando cada que me violan un niño. A decirle a Jorge Figueroa, por favor, ya abran esa casa, porque entre más pasa el tiempo, más van siendo niños víctimas de estos abusos. A raíz de eso es que nosotros venimos trabajando en un programa que se va a llamar La Casa Búho, para que estas personas que están dedicadas a las actividades del trabajo sexual puedan llevar a sus hijos menores en las noches y dejarlos bajo el buen recaudo de profesionales. Fátima Baca, vocera de esta comunidad, hizo un llamado urgente a la alcaldía para que se construya el hogar para el cuidado de los infantes. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Espomos a entender, presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna, único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cómprale a Santander, cómprale a Espumas Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al poro mayor y al dental en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Visítenos en el mercado. Visítenos en las vías públicas los van a ajustar y le van a aplicar multas y de pronto arrestos también. Oriente Noticias pudo conocer cuáles son las consecuencias penales que trae verse sorprendido consumiendo o vendiendo pequeñas cantidades de droga. La ley 1098 de 2006 con normatividad especial da al código de menores infractores. Pasará a policía de infancia y adolescencia que son los únicos encargados de llevar el trámite para el tratamiento pedagógico. Más que todo es como una enseñanza o el objetivo a perseguir es educativo pedagógico. Cuando se sorprende a un mayor de edad la ley no es tan flexible porque se infringe el código penal. Según la ley 599 del 2004 es judicializado con consecuencias de 10 a 30 años según sea el caso y el agravante. En este caso ya hay un agravante porque está induciendo a un adolescente a que practique este tipo de conductas desviadas y que lesiona la política criminal. Según información de la policía metropolitana de Bucaramanga 69 kilos han sido incautados a la fecha dejando como resultado 324 capturados por tráfico y comercialización de estupefacientes. La última banda desarticulada fue la del Cocal en Girón como resultado 6 capturados que hoy se encuentran en poder de la policía. Cabe recordar que los padres siempre jugarán un papel fundamental en el desarrollo de todas estas actividades preventivas en casa. Saludo motero para Andrés Rodríguez que a esta hora nos está sintonizando y nos dijo que estábamos sin audio. ¿Estamos ya con audio bien Andrés? Bien. Y lo mismo Álvaro Quique que tenga más cuidado, sí señor. A Fernando González, agente de tránsito de Ucramanga, también para Juan Carlos Rojas de TBC. Liliana Villamil, profesora de la UIS y periodista profesional. Al presidente Lirio Mantilla. También a Nicole, perdón, a la sobrina Diana, a Liliana Anaya. A Andrés Salcedo de la Plaza Central que está sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias Andrés. Vamos a salir con todo el lunes a ir a hacer cacerolazo. Hay que ir a llevar las ollas grandes, los peroles, todo, hacerlo sonar. Pero vamos a mostrarle al alcalde que si él sigue tomando decisiones arbitrarias, la comida de la gente o la gente ya no va a tener que echarle a la olla y que las ollas van a estar vacías. Entonces, hagámosle a sonar. Vayamos el lunes. La concentración será a las cuatro y media de la tarde en el Parque Santander. Iremos hasta donde vive el alcalde, del lado de la Quinta, el Centro Comercial La Quinta, en Cabecera. Saludos para mi amigo Elber Cacao. Tenemos las imágenes de las deliciosas hamburguesas que le envíe. Ricas y deliciosas hamburguesas para apoyar el trabajo de una familia que fue desplazada por la violencia y hacen tan espectaculares hamburguesas caseras que usted las puede pedir y se las llevan a domicilio. Ricas y deliciosas hamburguesas por sólo 10 mil pesos el sábado 11 de febrero. ¿A qué número pueden llamar? Ustedes pueden llamar al 315-696-3422 y estará apoyando a una familia desplazada por la violencia. Seguimos. En Ocaña hay pico y placa porque los mototaxistas se reunieron con la alcaldesa que quería imponerles prohibición de parrillero, pero entonces negociaron que no, que mejor metiera pico y placa y la alcaldesa se dejó. Bueno, estamos ya entonces terminando la campaña pedagógica a lo que tiene que ver con pico y placa. Viene con dos novedades. La primera es que decidimos ampliar el sector donde aplica, es decir, hicimos un estudio en el sector de las llanadas, en la calle 7 con carrera 27 y encontramos varios puntos de congestión vehicular también. Se amplió entonces desde el sector de las llanadas y la novedad también que hay es que la vamos a aplicar en el mismo número y los mismos días también a las motocicletas. El secretario de la movilidad manifestó que el pico y placa por sí solo no es una medida. Bueno, esa por sí solo no es una medida, ¿cierto? Pero lo cierto es que el pico y placa… Pero, Nicole, yo le estoy hablando, es para que me entre a mí. Bueno, eso fue lo que dijo el secretario de Tránsito del municipio de Ocaña, hablando precisamente de ese tema del pico y placa. Saludos en San Andresito Centro para el gerente Jorge Enrique Sánchez, el administrador. También para la ley de Reyes, la señora Ema, doña Ema, la señora Ema, Ema Silva. A Carmen Moreno, Jenny Moreno, Romero, perdón, María Lilia Alquichiri, que también nos está sintonizando. Saludos motero para en Barranquilla, Diego Muñoz. También para su papá en Bucaramanga, en Villa de los Caballeros de Girón, Don Isnardo Isauro Muñoz, al taxista José María Mantilla, que nos está sintonizando en Florida Blanca, a la niña campeona nacional de tecondo, Ángela María Romero, de 11 años, y a su papá, Luis Alberto Romero, que nos está sintonizando a esta hora. Saludos a todos ellos, lo mismo que para la señora Esmeralda Silva y John Duarte, que también nos están sintonizando. Cuando yo voy en mi moto y quiero hacer un viaje largo, ¿yo qué hago? Es sencillo, yo solamente le echo gel antipinchazo a las llantas de la moto, porque si yo me llego a pinchar en carretera, ¿dónde voy a conseguir un despinchadero o un montallantas? Entonces, yo le echo el gel antipinchazo, ¿en dónde? Donde Diego Forero, donde su esposa Silvia, en la carrera 22, entre calles 28 y avenida Quebraseca, viniendo por la 22, antes de llegar a la esquina, a mitad de la cuadra, ahí está gel antipinchazo. El único montallantas que hay allí es donde yo confío que me le hagan eso, además que me le echan un gas para que las llantas de la moto queden más livianas. En un parqueadero del centro, mire este rata lo que hace. Este rata en un parqueadero del centro llega varias veces al día, va tres o cuatro veces. Se hace que coge el casco de él, que es un casco viejo, un casco pelle. Mire cómo lo coge, se hace el loco, que se lo va a llevar, llega y coge el casco nuevo y ahora va a dejar el casco viejo haciéndose el loco. Pero lo que no está trucha es el del parqueadero, vea cómo es posible que lo dejen. Se pone el casco nuevo y varias veces repite la misma operación en ese y en todos los parqueaderos del centro. Eso ocurrió en la carrera 14 con calle 34. Entonces, para que estén pendientes y los señores de los parqueaderos no dejen, porque cuál es la foto del tipo, muestrémosle la foto del tipo y la foto de la moto. La placa de la foto no la alcanzamos a visualizar bien, pero este tipo todos los días y en todos los parqueaderos, en cabecera, en el centro, en todas partes. Esta es la cara del tipo, de tez morena más o menos y tiene unos 30, 40 años. La placa de la moto en la que va es una GFE72C, en el parqueadero de la carrera 14 con calle, bueno, entre 35 y 36. Ese rata entró a robar ahí. Placa de la moto JFE72C. Para que si es rata, pues que también le queme la moto, porque no sabe apreciar su vida y no sabe apreciar su integridad. A esa rata hay que darle duro. La crisis venezolana, según John Vesga, atrae a los venezolanos que buscan oportunidades de trabajo, de educación, de salud, porque en Venezuela no cuentan ni con medicamentos, ni con trabajo, ni tampoco tienen una buena educación. Venezuela está viviendo uno de sus peores momentos. La crisis por cuenta de la falta de oportunidades de trabajo, un sistema económico en decadencia, la persecución de locales por temas políticos, el desabastecimiento de alimentos, eso sumando la problemática en salud, ha obligado a venezolanos a buscar una oportunidad en diferentes municipios de Colombia. En 2016, 33,981 personas ingresaron por la frontera, una cifra que cuadruplicó los números registrados en 2015. En 2017, el panorama no parece mejorar. Familias provenientes del vecino país buscan alternativas de vivienda y educación para sus hijos. Infortunadamente, Colombia pareciera no estar preparada para cubrir estas necesidades y ha empezado a restringir ciertos servicios en salud y acceso a la educación en colegios. Hoy, el gobierno nacional busca alternativas que permitan tener un mayor conocimiento de los venezolanos en el país para ayudar en esta situación y tener cifras reales y poder atender la necesidad del hermano país que en otra época también se preocupó y adoptó a miles de colombianos. Bueno, ese excelente informe de nuestro amigo el reportero John Besga, del canal Tro. Bueno, una tutela ya fallaron en el contra del alcalde para que elimine la medida del pico y placa. La apeló, entonces el pico y placa sigue vigente, pero también hay una denuncia penal que tiene el alcalde por el supuesto corrupción al elector. No sabemos cómo vaya a fallar todo esto. Lo cierto es que el alcalde, ay Dios mío, lo apoyamos, pero la está embarrando. Está mirando sus intereses, pero no los intereses de la ciudad. Con el cuentico de que va a peatonalizar y que va a convertir a Bucaramanga como una Barcelona, donde todo el mundo dice que puede andar a pie. Sí, pero primero denle oportunidades laborales a la gente, porque lo que está haciendo es que cierren locales comerciales y al cerrar locales comerciales la gente queda desempleada. Por eso se está convocando esta marcha el próximo lunes 23 de febrero. ¿Dónde es, Nicol? En la gran marcha pacífica, el cacerolazo, hay que llevar las ollas vacías, los peroles, lo que sea, una cosa que suene duro y un palito para que no vayan a dañar la olla tanto. Lunes 13 de febrero del 2017 a las 4 y 30 de la tarde se sale desde el Parque Santander y se llega no a la calle 58, sino a la calle 41, 51 es esa. Sí, 51, sí, donde vive el alcalde de Bucaramanga y al lado del centro comercial cabecera Quinta Etapa, subiendo las escaleras hacia la UNAD. Allá vamos a ir y vamos a decirle al alcalde Rodolfo, mire cómo van a quedar las ollas, los peroles, las vasijas de la casa sin alimento, porque los comerciantes han tenido que cerrar y mucha gente se ha quedado sin empleo y que no acabe con el poquito empleo que hay, porque había cerca de 10 mil empleos y ya por lo menos se han ido 2 mil personas a la calle, porque muchos locales comerciales de San Andresito, de la Plaza de Mercado Central, cerraron y echaron a sus empleados. Qué triste que esto ocurra, por eso vamos a ir a esa marcha. Y apoyo para que todos los motociclistas, 4 y 30 de la tarde, todos debemos las motos en los parqueaderos, los automovilistas, automovilistas y vamos a ir caminando, caminando a hacer nuestro derecho a la protesta, cacerolazo y compito, haciendo bulla para que el alcalde escuche, porque el alcalde ni siquiera me ha querido escuchar a mí. Yo me parqueé frente al estacionamiento o al parqueadero de la Gobernación de Santander, porque yo subí al quinto piso de la Gobernación, al despacho del Gobernador, no me dejaron entrar a la reunión, por obvias razones, donde estaba reunido para hablar de lo de la concesión vial y la ampliación de la vía La Virgen, en la Cemento, que administra los peajes del aeropuerto y abajo de Río Negro. No me dejaron entrar, dije un cabezazo, me voy, me bajé, me colé hasta el parqueadero y esperando que, porque el alcalde guardó la camioneta en el parqueadero del Gobernador. Entonces, estando en el parqueadero del Gobernador, los guardias de seguridad me sacaron, pero yo me quedé por fuera de la reja, en toda la entrada, y aquí me quedé parado mamando sol, aquí tiene que parar el alcalde, porque si no me van a echar la camioneta por encima. Le hice así, le hice así, casi me la echan y me tocó ir, me tocó ir, le pasa que el alcalde aliera porque no me quiso atender. Entonces, como el alcalde no escucha, entonces hagamos sonar las perolas, los cacerolas, todos, todos los motociclistas, todos, pero vamos a ir, porque si los llegan a partir y aquí está la grúa, ahí sí no van a tener tiempo de llorar, no van a decir la excusa que van a sacar el lunes. No es que no tuve tiempo, es que tuve que trabajar, no. Vamos un ratico, yo creo que las empresas le dan permiso a las cuatro de la tarde para que hasta las seis vayamos a hacer huya y que el alcalde no se escuche. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenía que pasarles una nota con respecto al que usted, la obligación que tiene de pagar los aportes. No, nos queda un minuto. Sí, claro. ¿Cómo debe pagar los aportes de salud? Porque en cualquier momento usted se enferma y le pasa lo de esta niña, que fue difícil que la pudieran atender. En una carrera contra el tiempo se convirtió el problema de salud de Carolina, una joven que ingresó a urgencias por dificultad respiratoria. Me ingresaron a urgencias, me tomaron los signos vitales, pero cuando se dieron cuenta de que no había cancelado, de una vez dos médicos se esparcieron. El desespero se apoderó de sus familiares que la llevaron al centro asistencial. Mi familiar fue angustiado, llegó y empezó a discutir con el de recepción. Llamaron de una vez a la policía, le dijeron que él no podía estar grabando porque él empezó a grabar el procedimiento, lo sacaron de la clínica y no lo dejaron ingresar más. Según la Constitución Nacional y las leyes, Carolina y cualquier usuario tiene derecho a que le expliquen por qué no lo tratan oportunamente. Cuando fui a hacer los papeles como particular, entonces me dijeron que tenía que cancelar la suma de 200 mil pesos en efectivo para que me pudieran realizar exámenes. Tenga cuidado si es independiente de pasar un mes por alto en el pago de su seguridad social. Ante cualquier eventualidad, ese descuido puede salirle muy caro. Me tocó firmar un pagar en blanco, como cuatro pagares en blanco para que me pudieran atender después de ese tiempo. Ahí sí ingresaron a hacerme exámenes. Salimos a las calles y nos encontramos que como el caso de Carolina, hay muchas quejas más. Voy para tres años y soy una persona que sufre dolor crónico y me han tenido mamándome gallo, tomándome en el pelo, que vaya allí, que vaya acá. Le da uno tristeza de pagar a uno la salud y ser tan malo eso. Y es que lugares como... Que no lo hagan, los que tienen ganas de hacerle mal a alguien, que no lo hagan porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Si Dios les da, si ustedes les piden y se entregan y cambian mal por bien. O sea, usted se vuelve una persona de bien. Dios les bendiga, lo buscamos. Nos vemos en Carbonireña el domingo. Un saludo, Jotero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira. C��米. lesserísse el Mustang. SIN выс Australias. Ciudad de la familia y el desarrollo. Queremos estar en Barcelona. Queremos mejorar canal